En progresión aritmética, yo básicamente debería saber, de alguna forma en la última clase, ¿no es cierto? Que por definición, la sub n es igual al anterior, más la diferencia. Fíjense que acá yo puedo sacar la diferencia, o si tengo dos datos seguidos, puedo sacar la diferencia. Entonces, por eso me sirve eso. Pero lo que es más importante es que cualquiera de ellas, se puede sacar como el primer término, más n-1 por la diferencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Y la suma, ¿se acuerdan cómo se calcula la suma? El primer término. n-medio por el primer término más el último término, la suma de los primeros n sumando. Entonces, básicamente con esas fórmulas yo debería marcar. Lo ideal siempre es tener el lazo 1 y el D. Yo teniendo el lazo 1 y el D, calculo todo. Gracias. ¿Ya? A tener todo eso claro, tengo que identificar mis variables y definir mi sucesión en este caso. Dice, una persona ahorra de forma que cada semana ahorra 2.000 pesos más que la semana anterior. Si en la semana 5 deposita 11.000 pesos, determine la cantidad de dinero que ha ahorrado en la semana 15. Primero, ¿qué es lo que sería el A su N? ¿Ah? ¿El 2.000? No. ¿Qué es lo que es? Por tu posición. La cantidad que ahorró en la semana 15. ¿Ahorró en la semana? 15. ¿En la semana? N. N. ¿Sí? Cantidad. Ahorrada. En la semana. N. ¿No es cierto? Eso para identificar lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería eso 2.000? Esa es la D. El D, perfecto. La diferencia, ¿cierto? Porque dice que cada semana le va sumando 2.000 pesos. Esa es constante, ¿no es cierto? Entonces, toda la semana le suma 2.000. Perfecto. Eso es D. ¿Qué serían esos 11.000? Eso es en la semana 5. O sea, sería el A sub 5, ¿no es cierto? La cantidad ahorrada en la semana 5 son 11.000. Por eso es importante definir la relación. ¿Y qué pregunta? Claro, bueno. Pero A sub 5, ¿cuánto ahorrado en la semana 15? ¿Sí o no? Eso es lo que voy a preguntar. ¿Sí? El A sub 15. Yo sé que el A sub 15, con la segunda fórmula que está allá, es nada más que A sub 1 más 15 menos 1, que serían 14, D. ¿Conozco el D? Sí. ¿Conozco el A sub 1? No. Entonces, tendría que obtener el A sub 1. Obviamente, el A sub 1 debería obtener lo D. De lo anterior, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Sugerencias? ¿Sugerencias? ¿Resta semana a semana no lo sé, tío? No, 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 no. ¿Sugerencias? ¿Ah? O, yo sacaría de la fórmula A sub n igual a... Ah, ya, perfecto. Sí, también. Bueno, es buena opción, ¿cierto? A sub 15, ¿ya? Sería el anterior, A sub 14, más D, ¿cierto? Si no, de la primera fórmula. De la segunda le voy a obtener yo. Ahí está A sub 1. No, pero ahí A sub 15 es A sub... A sub 14, más D, ¿no es cierto? Sí. Sí. Pero A sub B es A sub 14, ¿qué es lo que es? A sub 13, más D, ¿no es cierto? Sí. Sí, pero ¿cómo va a quedar? Más D y más D me quedan? Más 2D. ¿Sí o no? ¿Por qué A sub 13? Porque A sub 14, ¿cómo se...? Por acá, como la primera definición, ¿cómo es A sub 14? A sub 13, más D. Lo que me ha ido a la de la anterior. Sí. A ver, yo sé, la A sub 15 es A sub 5, donde hay que gastar mucho, ¿vale? ¿Sisto esto? Sí. ¿Puede que usted tenía una fórmula más fácil? Pues la segunda. Dopejana A sub 1. ¿Con cuál? Con... Ah, no, ya se me ocurrió en la fórmula. A sub 5, ¿qué es lo que es A sub 5? La semana 5. Sí, pero sería A sub 1, más 4D, ¿no? No, no, sé. ¿Por qué me mando 4D? Ah, porque, claro, el anterior de 4... A sub 1, más N-1 por D, ¿no es cierto? ¿Por qué me mando 4D? ¿Por qué me mando 4D? ¿Sí? Muy bien. Este lo conozco. El A sub 1 no lo conozco. Y el A sub 10 lo conozco, ¿no es cierto? Ahí puede empezar A sub 1. Entonces, el A sub 5, ¿cuánto era? 11.000. ¿Sí? El A sub 1 es eso, más 4 por D, que serían 2.000. ¿Sí? Correcto. Por lo tanto, yo puedo empiezar A sub 1, que serían... Estos son 8.000. ¿Y los 8.000 qué va a ser? Rastando. 11.000 y 8.000, ¿cuánto son? 3.000. 3.000. Entonces, con esa, sacamos el A sub 1. Yo le dije que teniendo el A sub 1, ¿está acordado? El A sub 1 y el D, con eso, solucionó todo mi problema. ¿Sí? Voy a sacar esta de acá para... Para dejar más limpia el A sub 1. Entonces, nos entregaron el D, nos entregaron el A sub 5, y ahí nos preguntaron por el A sub 15. Entonces, con A sub 5, encontramos el A sub 1. ¿Sí? Gracias a la segunda fórmula, que es la fórmula general, ¿sabes? Bien. Y ahora, A sub 15... A sub 15, por la segunda fórmula, ¿cuánto sería? A sub 1 más 14 D, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Pero el A sub 1, lo que vamos a encontrar, son... 3.000. 3.000. 3.000 más 14, y por D, ¿cuánto sería? 2.000. ¿Y eso cuánto da? 31.000. ¿Ah? 31.000. 31.000. 31.000. Ya está listo. ¿Sí? En este caso, nos debemos jugar su motoría, porque nos estaban preguntando por un total, por ejemplo. ¿De cuándo ocupamos su motoría? Por ejemplo, se me han dicho, ¿cuánto ha pasado todas estas semanas? Ah, entonces, ¿se van ahorrado la semana 1, la semana 2, la semana 3? Ah, claro. ¿Sí? Porque ahora me va a preguntar, ¿cuánto es la semana 15? Solamente la semana 2. Y por ejemplo, hagámoslo así. Ya, si te dicen, ¿cuánto ha ahorrado toda la semana? Entonces, tú usas la suma 2, entonces sería 15 partido por 2, por la suma 1, que serían 3.000, más la suma 15, que sería 31.000. Si es que pidieran el total. El total, exactamente. ¿Cuánto ha ahorrado el total esta semana? ¿Se entiende? Pero si fuera esta semana, tendría que ser... No, si fuera esta semana, es una suba algo. Se han ahorrado todas estas semanas. Ah, esta semana. Todas estas semanas, es porque tengo que sumar. Por eso hay que tener buena comprensión de esto. ¿Ok? Yo creo que otro similar podría ser.